Te has dicho, como brillan tus negras pupilas, como se deja acariciar con tus cabellos al sol, como reconoces tu extranjero perfume, como se nubla cuando mis ojos cocencias a la celda, como amanece con tu sonrisa de jacelate, te he dicho, yo te quise ponerle tinta y como, para que mi lengua fuera la pregunta, que hizo el color de sus montañas, avivarse en el árbol, cuando en sus amas tranquilas el verde de tus ojos se convierte en puerto. Gracias.